En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienda en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu, gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos del Instituto de Cristo Rey, Sumo Sacerdote de España y Allende los Mares. Este vídeo lo hacemos, se verán con las imágenes ya cubiertas porque estamos en el tiempo de pasión. El tema de hoy es la práctica de la confesión. La confesión es el sacramento de la misericordia de Dios. Es el abrazo de Dios Padre al Hijo Pródigo. Es la alegría en el cielo por un pecador que se convierte. Es uno de los ministerios más hermosos de la vida de un sacerdote. Pobre y miserable instrumento del perdón de Dios. Suele también tener un efecto psicológico. Hay personas que no se perdonan algo a sí mismas o a otros, o están heridas por algo del pasado, casi siempre, o es un pecado, o está relacionado con un pecado propio o ajeno. Bien es verdad que la confesión les ayuda a perdonarse, a vencer el rencor, a curarse de su enfermedad o herida, a perdonar al otro, pero la confesión no es una terapia. Es un solemne y sencillo pedido de perdón a Dios, a Jesucristo, a través de un ministro suyo y la respuesta generosa de Dios que ya pagó con su cruz por ese pecado. Querido amigo que me estás escuchando, seguramente Dios ha hecho nacer o está haciendo nacer en ti muchas veces el deseo de confesarte. Tal vez en estos momentos que escuchas estas palabras, no importan los años desde la última confesión, no importa la falta de memoria, no importa la cantidad o magnitud de los pecados, no tengas miedo. Dios te espera. No conozco a nadie que se haya arrepentido de pedir perdón a Dios y muchos que sí se han arrepentido de haber retrasado la confesión. Aunque después dedicaré una catequesis al tema, recordemos someramente las cinco cosas necesarias para confesarse bien. Examen de conciencia, dolor de los pecados o arrepentimiento, propósito de la enmienda o propósito de cambiar, confesar todos los pecados y cumplir la penitencia. En el examen de conciencia tenemos que ver los pecados cometidos y si es posible el número o un número aproximado según la frecuencia, si se puede saber cuál ha sido la causa o la raíz del pecado. En algunos casos tenemos que ver las ocasiones de pecado y también distinguir entre cometer un pecado y una situación de pecado. De las cinco cosas más importantes, la segunda y la tercera, es decir, el arrepentimiento o dolor de los pecados y el propósito de enmienda, que lo lógico es que vayan juntas, son las más importantes. Ponía hace poco el ejemplo en el Catecismo de Niños, si un amigo me ha insultado y me ha dado una paliza, cuando viene a pedirme perdón, me tiene que pedir perdón por lo que me hizo. No me puede pedir perdón simplemente por haber sido maleducado o descortés o haberse portado mal. No, tiene que pedirme perdón por haberme insultado y por haberme dado una paliza. Pero lo que más importa, además de que lo reconozca, es sobre todo que esté arrepentido y que tenga el propósito de no volverlo a hacer. Para eso, tiene que hacer examen de conciencia y confesar todos los pecados, pero tiene que estar arrepentido y debe tener el propósito de cambiar. La penitencia, les decía a los niños, sería el abrazo, el regalo o el gesto que se hace después y que busca reparar el mal que se hizo. Hay pecados que son especiales, que son los pecados contra la justicia, cuyo arrepentimiento exige restitución. Si robo un coche, Dios no me puede perdonar si no devuelvo el coche. Hay otros pecados, tampoco me quiero extender demasiado, que dependen de las ocasiones. Un borracho no debe trabajar en un lugar donde se consume o se venden bebidas alcohólicas. Un ladrón no debe trabajar de tesorero, etc. Muchas veces, para quitar el pecado, tienen que quitar la ocasión y a veces la ocasión puede ser el trabajo en el que se encuentran. También hay situaciones de pecado, No se puede perdonar si no se cambia la situación. Por ejemplo, no se puede perdonar un narcotraficante si no deja de serlo. No se puede perdonar a un médico que practique el aborto si no deja de hacerlo, etc. Y en lo que pasa también con aquellas personas que conviven con otras sin vínculo matrimonial. Tienen que dejar la convivencia o regularizar la situación delante de la iglesia si se puede para poder ser perdonadas. Pero no quiero perderme con este mensaje, con tantos casos particulares que después se pueden dirimir uno por uno. Trataremos de tratarlo cuando llegue el momento de la catequesis. O los que quieran pueden consultarlo por privado. Lo que quiero ahora es animarles con este mensaje a acercarse a Dios con este sacramento. Y para los tiempos que corren, como dijimos, tiempos duros de esta epidemia, tiempos duros que muchas veces somos privados en la mayoría de los países de los sacramentos y de la Santa Misa, pero que son ocasión de conversión. Dios está en todas partes y Dios nos encuentra muchas veces a la vuelta de la esquina de nuestra vida. En cualquier situación personal, familiar o laboral en la que nos encontremos, siempre podemos rezar. Aunque no tengamos la fuerza para confesarnos que Dios está concediendo esta fuerza estos días a mucha gente, siempre le podemos pedir que nos ayude a confesar. Recuerdo el famoso caso de la conversión de Fabio Magnamara, aquel famoso personaje de la movida madrileña que no sé si antes o después de comprar droga entraba en una iglesia y pedía a Dios Señor, sácame de este infierno. Y esa oración repetida terminó siendo escuchada por Dios y después de muchas peripecias en su vida se ha transformado en un católico ferviente y de misa diaria. También recuerdo el testimonio de una cristiana perseguida en la JMJ del 2011 de Madrid que decía que el pecado y el mal poseían grandes industrias y grandes maquinarias, maquinarias poderosísimas que hacían caer a cientos y a miles de personas en el pecado y que la oración no era más que un granito de arena pero a veces unos cuantos granos de arena destrozan las grandes maquinarias. Queridos hermanos, las cosas de Dios siempre parecen pequeñas pero son más grandes que las cosas humanas. Muchas veces vemos el mundo al revés y las cosas grandes son las más frágiles. Dios es nuestro Padre y nos espera siempre con los brazos abiertos. Volvamos a Él y postrémonos delante de un sacerdote. Él, o mejor dicho Dios, a través de este sacerdote volverá a dejar nuestra alma blanca como la nieve como el día de nuestro bautismo. Practiquemos la confesión tan necesaria para nuestra salvación. Nunca nos desanimemos que todos tenemos una oportunidad y cuando Dios nos perdona hace borrón y cuenta nueva y volvemos a tener nuevas oportunidades de alcanzar la salvación eterna con la ayuda de la gracia divina. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen María les proteja. ¡Gracias!